¿Quién creería que esta pequeña semilla pudiera impulsar la economía de un país? ¿Quién pudiera pensar que sus hojas crecerán para dar con su color esperanza a los agricultores? Que además con sus frutos permitiera cumplir los sueños de quien los recoge. ¿Cómo imaginarse que sus raíces pudieran llegar tan profundo, arraigándose al corazón de las nuevas generaciones de caficultores? Pero así es la semilla de café, la mínima expresión de la vida en el campo, pero con el poder de impulsar el progreso y crear en nosotros una gran pasión. La pasión se siente en el corazón. El corazón para Latinoamérica es el campo. Para hallar a ser más que un proveedor de fertilizantes, es brindar soluciones nutricionales con el mejor acompañamiento técnico. Hoy queremos ir más allá, por eso presentamos una solución integral para todos los caficultores, quienes ahora podrán tener más reconocimiento a su labor, mayor acceso al conocimiento, nuestra experiencia y mayor apoyo para su crecimiento. No sabía cuándo ocurriría, pero confiaba en que nuestra apuesta a la calidad y la innovación daría sus frutos. Ahora, con el reconocimiento del programa Yara Champion, podremos mostrar nuestro modelo al mundo. Gracias a Yara, logré vender mi café a mejor precio, acceder a nuevos mercados como el de Corea, tener mi propia marca y lo más importante, incrementar la producción para cumplir los sueños de mis hijos y de mi familia. Fomentar el crecimiento de los agricultores en la región es nuestra prioridad. Por eso, con la solución Nuestro Café, Bayara, queremos conectar a clientes, agricultores y cadena de valor con el objetivo principal de transferir valor a la industria cafetera. Él estuvo en varias compañías de tecnología y lo que nosotros hacemos es que nosotros aliamos al caficultor con las compañías de tecnologías entre nuestros clientes. El conocimiento crece cuando es compartido. Por eso hemos ampliado nuestra plataforma de consultas y recomendaciones para que además de nuestras visitas en campo, los agricultores puedan conectarse con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Más bien son atributos sensoriales y es precisamente de lo que vamos a hablar. Hay un primer criterio que es la clasificación, que sea la apariencia, el color. El conocimiento, el crecimiento y el reconocimiento se dan cuando trabajamos juntos para llevar nuestro café tan lejos como sea posible. Por eso agregamos nuestra experiencia a la fórmula, para tomar las mejores decisiones de fertilización en cada una de las etapas de nuestro cultivo, haciendo más tolerante nuestros cafetales a sequías y enfermedades. Cerrando el ciclo que esta pequeña semilla empezó y que en el camino originó una gran pasión. ¡Juntos por el futuro de nuestra pasión! Haz parte de Nuestro Café Bayara. Juntos por el futuro de nuestra pasión. ¡Juntos por el futuro de nuestra pasión!